De española a española, de política a política, de mujer a mujer y, sobre todo, de madre a madre. Las barbaridades que vertió la semana pasada en sede parlamentaria y que millones de familias pudieron escuchar no son susceptibles de interpretación, pues de manera literal e inequívoca incitaban a la corrupción de menores. Iniciando usted un camino, sí, para normalizar prácticas sexuales de adultos con niños. Una apología, en toda regla, a la pedofilia, equiparando patologías a conductas normales, cuya consecuencia directa es la más absoluta desprotección de los menores de los niños frente a depredadores sexuales. Por la gravedad de sus palabras, ¿va usted a dimitir? La educación sexual es un derecho de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y así lo vamos a garantizar en la ley de salud sexual y reproductiva, porque en esta Cámara y en la sociedad somos más quienes queremos educación sexual para nuestros hijos e hijas. Y ustedes, los que blanquean la violencia machista y la niegan, los que cuestionan las políticas públicas contra las violencias machistas, los que cuestionan a las víctimas y les llaman privilegiadas, los que votan en contra de la ley de infancia, de la ley solo sí es sí, y los que votan en contra de investigar las agresiones sexuales en el seno de la Iglesia para que permanezcan en la impunidad, son minoría, señoría. Y por último, quiero preguntarle a la Cámara, ¿hasta cuándo vamos a tolerar estas campañas de violencia política contra cualquiera de nosotras? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que usen esta Cámara como altavoz de su machismo? Les pido que les paremos los pies, las feministas y las demócratas les tenemos que parar los pies y que aprobemos ya la ley del aborto porque a estos fascistas se les para con derechos. Muchas gracias.